Torete, tete, 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 No hay grano, es un tímido y caliente, no se sabe, bien y todo, todos pejan por el mundo, pejan por la vida, todo es un tímido. No hay grano, es un tímido y caliente, rata es para todos en este país, para ti, para mentir, para ti. Se me lloró, se me, se haga pa'o poli, yo te quiero a ti, polim te mosa ni, te poblíchan, solo te poblíchan, te poblíchan como mas. Donde y como tú me lle, por el bien de a te, me se llen y se miren, ya que me piso de, te poblíchan, solo te poblíchan, nena granita para nos. Bolkata, nama granita, esik y ciat, ne poznava, beden y bogat, padat sústite съlzi, y shum, života ni rani, lobovta, nama granita, esik y ciat, radna e za vsechki v tozni sviat. Zate, zame, zate. Te, 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 te Te pobichan, te pobichan como mamá Pude como tu mamá, por lobené a ti Mezgué ni se virem, ya habí mi chupén Te pobichan, solo te pobichan Nama granicita más I love you so much I love you so much